Música Semanario Croc en Línea Hola que tal, es un placer para mi estar cada semana aquí con ustedes en el Semanario en Línea de Radio TV Croc Es un gusto estar con ustedes y compartir ya que les tengo mucha admiración porque son compañeros y compañeras que trabajan día con día por supuesto apoyados por la Croc para sacar a nuestro país adelante Mi respeto y admiración, comenzamos Nuestro líder y senador Isaías González Cuevas estuvo presente en la firma del convenio de colaboración para las zonas económicas especiales organizaciones empresariales y nuestra central donde se reforzará la capacitación y certificación Se proporcionará el capital humano para detonar el alto potencial productivo de dichas regiones Sin duda se dio un gran paso en la lucha contra la pobreza y el desempleo al firmar este gran convenio Como testigos estuvieron presentes el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Alfonso Navarrete Prida El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público José Antonio Medae El presidente del Consejo Coordinador Empresarial Juan Pablo Castañón entre otros En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente que se celebró este 5 de junio el contador Juan Francisco Martínez Ortiz nos habló de los 17 objetivos para transformar nuestro mundo que son parte fundamental para el desarrollo sostenible que propone la ONU Todo ello en las instalaciones de Donceles 28 en la Ciudad de México donde compañeros de distintas secciones estuvieron presentes Algunos de nuestros compañeros y compañeras croquistas estuvieron representando a nuestra central obrera en la reunión número 106 donde se impartió la Conferencia Internacional del Trabajo desde Ginebra, Suiza Por otra parte en Quintana Roo en conjunto con el Hotel Excellence se llevó a cabo una jornada de forestación en el Jardín de Niños Teresita de Jesús en el que los pequeños alumnos participaron para una realización de actividad en Puerto Morelos Recordemos que lo más importante es fomentar estas actividades con el ejemplo cuidando siempre nuestro medio ambiente Ahora los invito a que nos acompañen a ver una entrevista con la trabajadora social Yamilet Samuel y los psicólogos Edgar Aguilar y Osvaldo Mendoza quienes nos visitaron desde Panamá en nuestro evento En Contra del Tabaco a nivel mundial Vamos a verlo ¿Qué tal amigas y amigos de Radio TV? Creo que un gusto que estén con nosotros Así es, estamos conmemorando el día contra el tabaquismo aquí en la Ciudad de México y bueno, este es un problema a nivel nacional y mundial y por ello el día de hoy nos visitan desde Panamá Yamilet Samuel, ella es trabajadora social También tengo a dos psicólogos Edgar Aguilar y también a Osvaldo Mendoza Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en las instalaciones por supuesto de Don Celes 28 y me gustaría que nos platicaran un poquito de su labor y su trabajo que hacen día con día A ver Yamilet, platícanos Ok, yo laboro en el sistema penitenciario panameño y trabajamos con personas privadas de libertad damos lo que se puede decir tratamiento y rehabilitación para cuando una vez van a participar de su vida social nuevamente después de la reclusión Qué complicado, ¿no? Si teniendo libertad es difícil, a lo mejor si tenemos alguna adicción como el tabaquismo, el alcoholismo o ciertas drogas pues me imagino que más en un reclusorio, ¿no? donde nos privan de nuestra libertad y pues es muy importante la participación de los psicólogos sin duda Bueno, sí, yo trabajo en una policlínica, una rural usualmente me dan también pacientes que tienen que ver con problemas de violencia doméstica que vienen acompañados de adicciones, ¿ok? Allá, digamos, se ve más lo del alcoholismo y digamos que hay una concientización muy fuerte con lo que es el tabaquismo está muy socialmente aceptado y de hecho, como le comentaba acá al compañero que está en el sistema de salud específicamente los medicamentos que se utilizan para contrarrestar la parte de la terapia farmacológica para contrarrestar los efectos del tabaquismo en ocasiones se pierden porque las personas no están utilizando los beneficios que ofrece el Estado La verdad es triste saber esto y que a veces está la información a la mano mucha ayuda, a lo mejor también económica, ¿por qué no? y la gente lo desaprovecha y bueno, pues también tú estás de la mano con este gran proyecto Sí, correcto, yo trabajo en la provincia de Panamá Oeste, en el Ministerio de Salud y tengo 12 años trabajando también en el tema de violencia doméstica y adicciones lamentablemente las personas no se han concientizado acerca de esta problemática y los daños a la salud que son para ellos y para las personas que les rodean pero en materia de leyes, sí se están haciendo cumplir las leyes se prohíbe el consumo de tabaco en lo que son los restaurantes, en las discotecas sí hay una mano fuerte al momento de ejecutar las leyes pero al momento de las personas que fuman en casa no se está llegando a esta población y hemos visto cómo trabaja el CIJ en este tema y la verdad que es una labor titánica, muy bien estructurada, organizada y nos llevamos eso para poder llegar entonces nosotros a esa población que no está aprovechando los medicamentos y las clínicas de antitabaquismo A ver, platíquenme, el día de hoy, ¿quién les hizo la invitación? por supuesto aquí en la CROC ¿cómo es esta unión con CROC, CIJ y por supuesto Panamá y todas sus áreas? Bueno, sí, nosotros estamos realizando una pasantía en dependencia química por parte de la Universidad de Panamá, la OEA y el programa PROCER entonces nosotros estamos formando unas prácticas en los diferentes centros las diferentes CIJ que hay aquí en México y bueno, como parte de la programación pues estamos acompañando al doctor Jonathan Hernández en su exposición del día de hoy Pues yo les agradezco infinitamente es una labor titánica, sinceramente no solo aquí en la Ciudad de México, en Panamá y en todos los países porque como bien lo dicen a lo mejor hay muchos programas y a lo mejor ya que están en rehabilitación o en este caso que los privan de su libertad pero en casa, ¿qué pasa? y es tristemente porque ahí no hay quien ponga las reglas o hay una ley actualmente que diga en esta área no, o sea, hay un menor, no se fuma, no se toma, etc. y que se repiten patrones y ustedes me lo dirán como especialistas Sí, y el cumplimiento de las normas porque muchas veces lo mismo que pasa allá acá están las normas pero por ejemplo acá salimos a la calle vemos a niños vendiendo cigarrillos entonces es un poquito complicado la concienciación de la misma sociedad para que todos mismos nos integremos y hagamos algo para cambiar ¿Algún mensaje que les quieras dar? y la verdad felicidades por la labor que realizas me imagino que has de vivir y ver historias increíbles Sí, darle las gracias a México por la excelente acogida que nos han dado el calor humano que tienen las personas acá en México y los centros de integración por la oportunidad que nos brindan para ver el trabajo excelente que se hace acá en México con el tema de las adicciones Muchas gracias a ustedes y bueno, de igual manera tu labor que haces y concientizar y no solamente a los jóvenes también yo creo más a los adultos Exacto, esto bueno, el cigarrillo es la puerta de inicio a las demás adicciones entonces a los padres que les demos modelos sanos para que ellos vayan copiando modelos sanos y tengamos una mejor sociedad Muchísimas gracias totalmente de acuerdo muchísimas gracias por acompañarnos saludos hasta Panamá que las redes sociales son maravillosas y nos pueden ver a través de todo el mundo que tengan un excelente día esto fue la entrevista de la semana yo soy Edith Díez seguimos aquí en Radio TV ¿Y qué les parece si nos vamos a la entrevista de la semana con el coordinador de la zona noroeste y representante en La Paz en la Casa del enlace del senador José Antonio Avilés vamos a verlo No te creas ¿Qué tal amigas y amigos de Radio TV bienvenidos a la sección de la semana gracias Marisol y bueno, tengo el honor y el gusto de presentarles a José Antonio Avilés él es coordinador de la zona noroeste en La Paz y también es parte de la Casa de Croc del enlace del senador por supuesto Isaías González Cuevas José, gracias por acompañarnos el día de hoy Hola, muy buenas tardes muchas gracias por entrevistarme pues que te platico mira, acabamos bueno, pues te puedo platicar que actualmente pues en el estado Baja California Sur pues traemos un punch muy grande con el tema María Trinitaria acabo de tomar el puesto como coordinador de la zona noroeste y pues el senador nos dio la pues también la batuta de estar al frente de su casa de enlace en lo que es en la ciudad de La Paz pues estamos ahorita tomando el puesto te platico pues que estamos iniciando ya un proyecto de poder brindar a la zona de Los Cabos más de 43 mil litros de leche que beneficiaría pues a gran parte de lo que es el mundo sindical que en esa zona se enfoca también te puedo decir pues que tenemos queremos tener presencia ya en todo el estado en los cinco municipios tener por lo menos un enlace o bueno un promotor o una persona que gestione todos los beneficios que a través de la CROC y con el convenio firmado por María Trinitaria se puedan obtener estamos ahorita en puerta de recibir más o menos entre nueve entre ocho y nueve trailers apenas estamos en espera de las fechas por parte de Mariana Trinitaria para poderles brindar el beneficio pues a la zona de Los Cabos La Paz y lo que es el municipio de Mulec La verdad un trabajo constante Ardo de muchos años y en día pues con esta nueva alianza de CROC Mariana Trinitaria y en todos los estados en todas las partes de la república por supuesto seguir avanzando así como también promueve el senador apoyar a la mujer también está impulsando a los jóvenes a estas nuevas ideas que tenemos y pues a renovar y ser un sindicalismo del siglo XXI Claro yo te puedo decir bueno todavía me puedo considerar dentro de la edad de los jóvenes tengo 31 años somos jóvenes todavía efectivamente el beneficio que nos brinda a través de la pues el programa de Avanzamos que es promovido 100% por mujeres en el estado encabezado por nuestra compañera Gaby Cisneros pues sí trae un punch muy grande empezó con las tecnologías domésticas está promoviendo pues las casas amigas por parte del senador y el principal objetivo es que es brindar ese sindicalismo sacar el sindicato de su oficina a la calle que la gente vea que realmente existe un sindicalismo que está en beneficio y en pro de la sociedad en todo el país y pues principalmente en Baja California Sur que tenemos presencia muy amplia de la CROC principalmente en Los Cabos la verdad es que sí y bueno alguna red social algún correo electrónico para las personas que te están viendo y quieren mayor información claro claro estamos en la red social de Facebook que es programas croc BCS mándenos la invitación la verdad que queremos dar a conocer todos los beneficios también se me ha pasado decirte pues que también tenemos en casa enlace un área específica apoyando a los jóvenes y aquellas personas que quieren emprender su negocio tenemos el acercamiento de personas muy capacitadas referente a los temas del INADEM eso es por lo que también el senador nos ha dado la instrucción de que los jóvenes tenemos desde la señora que anda queriendo poner su fondita su senaduría hasta el joven que quiere poner su cibercafé que todo 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 eso la verdad que el senador está apoyando mucho esos temas pues yo te agradezco muchísimo José Antonio que nos hayas acompañado ya lo saben sigan sus redes sociales y pues seguimos trabajando para todas y todos ustedes aquí en Radio TV Croc muchas gracias por acompañarnos como cada semana es un gusto para mí estar con ustedes soy Marisol Santa Cruz y nos vemos la próxima semana aquí en su semanario en línea en Radio TV Croc Radio TV Croc presentó en Radio TV Croc